Muy bien, hola, yo de nuevo soy el profe Totti de la Municipalidad de Capital Te traigo esta nueva coreo, espero que te guste Acordate que en Recreación y Deportes están subiendo todas estas coreos La mía y la de otros profes más Podés dejar el tema que querés que hagamos Espero que te guste No tengo un corte escondido para ti Seré tuyo por esta noche Te solteras donde es que de esa noche necesito Yo soy el campo si tú no lo quieres Sé que entiendo el novio, espérame que me lo veré Seré tuyo por esta noche Vengo a gente bebe porque hoy yo quiero comerte toda De la sangre de esos te regreso toda De la perdón de ti y estoy llevando toda Y por tu niña se puede ganar toda Con eso bebe yo quiero comerte toda De la sangre de esos te regreso toda Yo soy el campo si tú no lo quieres Yo soy el campo si tú no lo quieres Yo soy el campo si tú no lo quieres Yo soy el campo si tú no lo quieres Pero no te quieres porque como tú ninguna Yo por ti tengo el campo de ahorita y bajo la luna Hay muchas mujeres, la vi de solo una Y solo digo que voy pa' ponerme la de una Salve de esta con la risa Yo quiero que le sentara el que se le quise Me la cabota Quiero que te sirva mi subida Me la respuesta es tu tipo tranquilo Si no te sirva lo mejor llevo su sonido en la cuenta Yo soy el campo de ahorita y no me lo tengo Tampoco me voy a poner a mi papá Eso es lo que vamos a de estar No sé si nos queremos Que estás comiendo el recetio porque nos vemos Y para que estamos sola ve ya que hoy nos comemos conmigo tu buen niño se van al estreno y se acabó de esa película que todo sale con este siente película pero quiero que te saliste en la casa pa' mi llamar y yo vengo pa' buscar este nombre de chica que ya me vas a echar preso que el niño no me ha abierto de tu niño va a echar preso pero no se alimente se equivoque si quieres tu mente y te preocupes yo quiero comerte toda de las amigas yo te voy a sacar yo te pongo y mire que quiere matar un montón de gana, un montón de gana, un montón de gana yo quiero comerte toda de las amigas yo te voy a sacar yo te pongo y mire que quiere matar y yo te pongo y mire que quiere matar y yo te pongo que el papi rapido en la cama soy adicto en tu movimiento y aunque hay veces que yo te mienta en la noche se me nota el quesito y yo te decimos que somos animales y siempre ocupamos como si fuese padre y lo que es que es que es que es que no se llaman es que somos animales y siempre ocupamos como si fuese padre y yo te pongo un río porque te pongo un río porque te pongo un cinturón pero voy a jugar una luna y yo me llaman de la noche y llaman yo me llaman de tu marina yo me llaman de tu marina me llaman así yo le llaman a ti me llaman de ti pero en mi grande y vas a la quita de fin me llaman así Si quieres cober me con el menos que me retúe desampar Pero te conozco que ella hable a todo Como la vida me lo recalco a toda cober me con Yo no soy de tu amor, yo no soy de tu amor Yo no soy de tu amor, yo no soy de tu amor Yo no soy de tu amor, yo no soy de tu amor Yo no soy de tu amor lo tengo en la escrita de nuevo un DJ Alex 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 un DJ Alex